Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya En el día de hoy estaremos hablando de lo que podría pasar exactamente en la novena temporada de El Señor de los Cielos Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido Ya luego de ver lo que pasó en la anterior serie de El Señor de los Cielos Ahora hemos visto una serie de acontecimientos que podrán pasar en esta novena temporada Y es que como ya sabemos y hemos visto en los trailers de que ahora Telemundo ha tirado Aurelio Casillas e irá detrás del cabo a como dé lugar Y este lo hará pagar por todo eso que le ha hecho a los Casillas Pero el cabo, ni tonto ni perezoso, estará esperando a Aurelio Porque este sabe de que Aurelio está detrás de él Aunque Aurelio al final de la octava temporada intentaron acabar con él Pero eso no fue suficiente Porque luego de él salir de esa gran batalla que libró en la octava temporada Aunque este fue un poco mucho más pasivo Pero ahora es el despertar de la bestia Y Aurelio tendrá todas las oportunidades Para poder acabar con el cabo lo más pronto posible Y eso ustedes lo saben Aurelio ha estado detrás del cabo durante mucho tiempo Y en la octava temporada el cabo se le pudo escapar a tiempo Pero esto no será suficiente para que Aurelio siga detrás de él Ya que este ha detectado dónde está el cabo Y tendrá que buscarlo a como dé lugar Además de que el cabo tendrá una aliada Que esta aliará la vida imposible a los Casillas Y esta nada más y nada menos Es Belén Y Belén será un hueso duro de roer en esta novena temporada Y los Casillas tendrán que emplenarse A fondo para poder acabar con esta Pero veremos a ver qué es lo que pasa en esta novena temporada Ya que Telemundo ha preparado una superserie Parecida a la séptima y a la sexta temporada Donde Aurelio Casillas está dispuesto a hacer lo que sea Para acabar con sus enemigos Y es que Aurelio esta vez Tiene mucho pero muchos motivos Para acabar con el cabo Ya que este piensa en todos esos seres queridos Que se le han ido de su lado Y este intentará hacer Hasta lo imposible para poder acabar con ello Y es que Aurelio se ha mantenido un poco tranquilo Pero esta vez no sucederá lo mismo Y es que ahora este próximo febrero Se estrenará la novena temporada Al estrenarse la novena temporada Estamos más que seguros Que esta será una temporada exitosa Y una temporada Donde Aurelio Casillas Estará dispuesto a darlo todo Para poder salvar a su familia De esos enemigos feroces Que siempre lo han rodeado Pero Aurelio También estará bien acompañado Por sus familiares Incluyendo a Rutila Y también A Ismael Quien estará dispuesto Hacer lo que sea Para colaborar Con su padre También al mismo tiempo Estarán los hijos de Mecha Estos Que en la octava temporada No se pudieron ver Y en esta novena temporada Estarán de regreso Para unirse al clan de los Casillas Y todo está dado Para que Aurelio Pueda armar Ese gran equipo Y pueda caerle detrás A el cabo Y que este pueda Acabar con ellos Lo más pronto posible Pero Hay enemigos Desde la pasada temporada Que todavía Siguen vigente Y eso Enemigos Tendrán que mantenerse al margen Hasta que Aurelio Este un poco debilitado Porque el cabo Le dará mucho De que hablar Y es que el cabo Tendría un plan Para poder Contrarrestar Ese ataque Al que Aurelio Lo someterá Y es Que el cabo Está dispuesto A hacer lo que sea Por terminar El trabajo Que este fue a hacer Desde un principio Porque también El cabo Tiene muchos motivos Para poder Acabar Con Aurelio Casillas Y es que Como todos sabemos Aurelio Y asesinó Al hermano El cabo Y este Tiene esa espina Donde viene Hacia él A como de lugar A poder Acabar con esto Luego De tanto tiempo Y de una participación Pobre del cabo En la octava temporada Estos dos grandes rivales Se enfrentarán En la novena temporada Y es Que el cabo Y Aurelio Se volverán A ver las caras Nuevamente En esta Novena temporada Ahora Los Casillas Tendrán un reto Bien pero bien grande Al tener también A una asesina Silente Que ellos No la conocen Que esta es Belén Quien se acercará El cabo Para poder Venir con un plan Bien estructurado Y poder acabar Con este Aunque como ya Todos sabemos El cabo Siempre ha tenido Sus amares Y ha podido Ser difícil Ante los Casillas E incluso El cabo Ha sido El enemigo Más difícil Que ha tenido Los Casillas Aunque también Se suena De que Amado Casillas Pudiera estar En esta Novena temporada Porque como todos Sabemos Nunca vimos El cuerpo De Amado Y Aurelio Tiene cosas Pendientes Con él Y cosas Pendientes Por resolver De traiciones Que éste Le hizo A la familia Y Aurelio No se ha olvidado De eso Aurelio Está bien Pero bien Pendiente De todo Esto Porque es Que el despertar De la bestia Está en camino Porque éste Necesita Como de lugar Como todos sabemos De vingar A cada uno De sus enemigos Y hacer que El clan De los Casillas Siga creciendo Ahora sabemos Que Aurelio Tendrá Un nuevo hijo Con Mecha Mecha Quien estará Luchando también Por el amor De Aurelio A como de lugar Ya que ésta Estuvo En la pasada Temporada Dando lo mejor De ella Para poder Cambiar a Aurelio Luego de que ésta Se enamoró Locamente Del mero Mero Aurelio Casillas Como ya todos Saben Esta novela Presentará Grandes emociones En esta novena temporada Y los hijos De Aurelio Jugarán un papel Súper interesante Aunque lamentablemente En esta novena temporada No contaremos Con el Super Javi Un aliado fiel A Aurelio Casillas Pero si tendremos A la felina Quien estará dándole Ese espaldarazo A Aurelio También que su sobrino Y es que Aurelio Estará dispuesto A hacer lo que sea Para vengar La muerte De todos Esos seres queridos Hay que esperar Febrero Que ya eso está A la vuelta De la esquina El gran estreno El gran estreno Nostalgia Que han sentido Todos sus seguidores Durante tanto tiempo Por ver A Aurelio De antes Hasta aquí Nuestro video Del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana De notificaciones Dejan tus likes Y tus comentarios Para que tú seas El primer en ver Nuestro super contenido Hasta la próxima Amigos